Te estoy pensando en mi larga noche en soledad si el error fue muerte en mi corazón vuelvo a estar mal porque estoy en ti y no sé vivir si a mi lado no estás y todo yo te doy por una noche más y así poder sentir tu cuerpo junto a mi ya no puedo estar reviviendo aquí nuestra canción y todo te lo doy por tener tu amor Dime si me sientes imaginando verme frente a ti siempre estás presente en mis sueños logró descubrir que aunque ya no estás mi estrella fugaz te desea alcanzar y todo y todo te doy por una noche más y así poder sentir tu cuerpo junto a mi junto a mi ya no puedo estar reviviendo aquí nuestra canción y todo te lo doy por tener que te lo 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 y todo y todo te doy por una noche más y así poder sentir sentir tu cuerpo junto a mi ya no puedo estar reviviendo aquí nuestra canción y todo te lo doy por tener tu amor 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 tu amor